Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más y nuevamente a mi canal Espacio Dani. Y digo nuevamente porque estaba un poco docente con algunas cosas personales, pero ahora sí espero retomar nuevamente el canal y subirles videos por lo menos una vez a la semana. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Farías y en este espacio, nuestro espacio, les muestro diferentes panoramas. En el video del día de hoy me voy a dirigir a un supermercado para saber qué precio tienen los artículos más esenciales que debemos tener en cuenta al momento de ir al super. Aquí en el canal ya tenemos un video relacionado a esta temática sobre cuánto cuesta hacer mercado acá en Chile. Sin embargo, este fue grabado en marzo del 2023 y teniendo en cuenta que estamos en septiembre del 2023, nos va a servir como un referente para saber qué tanto han subido los precios en estos seis meses. Es por esto que te invito entonces que te quedes hasta el final del video para que abras tu mente, expandas tu conocimiento y te sumerjas en esta nueva aventura. El índice de precios al consumidor, indicador que recoge la variación mensual de los precios de bienes y servicios consumidos en los hogares chilenos, registró un alza del 0,4% en julio. Y con esto, la inflación acumulada durante todo el año en el país suma un 2,5% y un 6,5% en los 12 meses. Aquí por lo menos en esta nevera, como les venía diciendo, va a depender de si ustedes compran lo que es carne, pollo en el supermercado, si lo compran en alguna carnicería. Por lo menos aquí tenemos este pollo que ya está congelado, envasado. La bolsita dice que salen $4,990, pero acá podemos ver que sale una oferta que dice $3,990, por lo menos son $1,000 pesos menos. Aquí están estas otras bandejitas que son de 850 gramos. Este dice que salen $4,390. Están estas otras que salen igual al mismo precio. Aquí podemos ver la pechuga, salen $3,990. Estos frutos cortos salen en $3,490. Ahí ya va a depender de la pieza que ustedes quieran, de la marca que ustedes quieran. Aquí están algunas piezas de carne, están en $8,790. $6,990. Y bueno, aquí ahorita puede que la carne esté un poco el precio más elevado, porque obviamente se vienen las fechas patrias y bueno, para el asado saben que todo aumenta un poco más. Así es, este lado tenemos lo que son las carnes molidas. Bueno, aquí ya va también a depender del porcentaje de grasa. Estas que son 3% de grasa salen en $6,390. Estas salen en $3,156 pesos con 5% de grasa. Estas 10% de grasa están en $4,390. De este lado están lo que son los pescados. Acá tenemos los filetes de reineta que están en $7,990. Hay filetes de jurel en $5,590. Bueno, también está el salmón. Ya el salmón está en $11,190. Bueno, el salmón siempre ha sido un poco más caro que otro tipo de pescado. No le gustan los congelados y aquí tienen pescados que los pueden pedir, que no necesariamente sean de los envasados y congelados que están allí en los pasillos. Está el salmón, miren el kilo del salmón está en $17,390. La merluza $14,980. La trucha en $18,580. Por acá tenemos los que son camarones el kilo en $13,990. El camarón entero en $8,990. El pulpo, vamos a ver. El pulpo está en $15,690 el kilo. Lo que son verduras y frutas. Una mallita de papas de 2 kilos en $4,390. Bueno, acá en Chile, lamentablemente por todo lo que ha pasado con las lluvias, las papas han aumentado considerablemente. Así que por eso están un poco más caras. Esta mallita de cebolla con 3 unidades sale en $1,590. Yo por lo general lo que es verduras y frutas no las compro en el supermercado. A no ser que sea como estrictamente necesario que me haga falta algo y como que sí o sí tenga que venir al supermercado. Por lo general voy a alguna feria o a la vega central. Y que considero que es más económico y tienen como que tal vez más variedad. Aquí esta bolsita de zanahorias de un kilo sale en $1,190. Una unidad de pimentón sale en $1,390 y bueno, por lo menos yo creo que con una sola o con dos te da para bastantes días. Obviamente dependiendo de la preparación que hagas porque de verdad que las unidades son muy grandes. Y bueno, como te lo venden por unidad yo creo que es como buena idea siempre elegir el más grande. La palta o el aguacate, dependen, como le digas, también está un poco costoso. Bueno, siempre ha sido así porque obviamente no se da acá, viene importado. Acá tenemos el tomate, como lo pueden ver el kilo está en $1,990. En la parte de las frutas el kilo de manzana está en $1,990. Plátano está en $1,490. No dice que es el kilo, pero yo supongo que es el kilo. O ya será que este ramillete será $1,490, perdón. No lo sé, ahí tendríamos que consultar en caja. Pero bueno, aquí se le dice plátano. En Venezuela se le conoce como cambur. En otros países como banana. Déjame saber en los comentarios cómo le dicen a esta fruta en tu país. A ver, este video que les estoy haciendo es para mostrarles básicamente los productos más esenciales que debemos tener en las despensas a la hora de hacer mercado. Obviamente voy a pasar por alto muchas cosas porque, bueno, no las considero como necesarias para incluirlas en este video. Es como lo más esencial a la hora de venir a hacer mercado. Acá tenemos la mantequilla. En esta presentación de 250 gramos está en $2,990. Esta está en $2,859. Ya estas lo que son mantequillas en pote o margarinas las pueden conseguir en $5,299. Bastante costosa. Esta hemos estado en $2,729. Esta está en $3,949. $3,549. Tienen bastante variedad para elegir. Y la que se adapte mejor al presupuesto. Aquí en la parte de los lácteos tenemos la leche de un litro. Esta marca está en $1,389. Esta está en $1,179. Ya esta marca está en $999 pesos. Fede instantáneo un poco más tradicional. Tenemos que este, el Nescafe de 125 gramos está en $2,990. Está este pack en $6,299. Está este igual en $2,990. Vamos a ver por acá. Están estos que son más premium en $6,229. Tenemos esta presentación en $2,349. En el azúcar podemos encontrar esta marca en $1,099. También tenemos estas en $2,000. Pero esta por lo menos es un poquito más grande. Es $1,700. Esta que es de $1,000 sale en $1,399. Esta también que es de $1,300 sale en $1,649. Así que bueno, ahí ustedes tienen que jugar si llevan un kilo en $1,000. O pueden llevar un poco más de un kilo en $1,600, $1,700 pesos. La harina de trigo para hacer panquecas, para hacer tortas, para hacer pan. Podemos conseguir en $9,90, en $1,419, en $1,529. Tenemos este formato que dice formato promocional de esta marca en $690 pesos de $600 gramos. En el pasillo de los huevos, bueno, podemos ver también que hay diferentes marcas de diferentes cantidades. Esta de 20 huevos está en $6,299. Estos de 12 unidades están en $3,599. Tenemos estos de 30 unidades que están en $8,499. De verdad el huevo también es algo que ha aumentado bastante en el último tiempo. Yo recuerdo que antes una caja de 30 huevos la podíamos conseguir en $3,000, $4,000 pesos. Ya hoy en $8,499 ha aumentado bastante. Ahora por acá tenemos la mayonesa, o por lo menos esta, la craft, está en $4,329. Esta que es un poco más grande de $789 gramos está en $6,489. Tenemos estas de este envase de esta bolsita. Está en oferta, está en $2,590. Esta marca Cuisine & Coop está la Hellman está en $2,800. Está económica porque el precio regular es $3,899. En los atunes podemos encontrar precios de $1,490, $1,829. Tenemos por acá unos más grandes que están en oferta en $1,990. Estos el precio regular es $2,599. Esta que es de la misma marca que esta pero más pequeña están en $1,399. El aceite también es algo que ha aumentado considerablemente en el último tiempo. Por lo menos este lo podemos conseguir en $2,790. Esta está en $3,419. Tenemos por acá esta marca que yo creo que se ha mantenido con precios económicos que en $2,399. Tenemos este por acá en $3,219. También podemos encontrar diferentes precios. Por lo menos tenemos este en $1,399. Tenemos este en $1,719. Está este en $1,199. Depende de la marca que a ustedes más les guste, de lo que estén buscando, del presupuesto. Pueden conseguir económicos también. Por lo menos está este en $1,879. Creo que es el más económico que hay en la parte de los arroz. En las pastas tenemos esta marca nuevamente. La Cuisine & Cot está en $799. Veo que está volviendo como la promoción que se podía conseguir antes. Por lo menos tenemos estas dos por $2,000 pesos. Tenemos esta marca en $1,079. Acá está otro modelo en $1,349. Este combito de tres espaguetis con una salsa de tomate en $3,000 pesos. Esta en $1,239. Por acá tenemos otra vez otra promoción en 2x2,000. Y así. Y así pueden ir viendo qué es lo que más se ajusta a su presupuesto. Aprovecha esta ocasión para invitarte entonces a que si te está gustando el video, te suscribas al canal. Actives la campanita de notificaciones, comentes, compartas y le des like. Para que así YouTube le muestre este video a muchas personas más y saber que te gusta todo el contenido que te estoy subiendo. Bueno, ahora sí, ya que he vuelto del supermercado, quiero comentarles algunas cosas. La primera es que yo aproveché de que iba al supermercado a comprar algunas cosas que me hacían falta para actualizar los precios en septiembre de 2023 en comparación con el video que ya tenemos en el canal que fue grabado en el mes de marzo. Como lo pudieron ver a lo largo del video, mientras les iba mencionando los productos y sus precios, pudimos ver que hay algunos precios que han aumentado, algunos otros se han mantenido y otros han aumentado bastante. Como por ejemplo el huevo que se los mencioné en el video y las papas. Que bueno, como también les expliqué, esto es a consecuencia de las lluvias que han sucedido últimamente en Chile. Otra cosa bastante importante que quería mencionarles es que a partir del primero de septiembre el sueldo mínimo en Chile llegó a 460 mil pesos, aproximadamente unos 510 dólares. Y es aquí donde les quiero hacer un hincapié de cuánto podría entonces exactamente necesitar una persona para poder costear todos sus gastos del mes. Incluyendo el pago del arriendo, el pago de los gastos comunes, de los servicios básicos como luz, agua, el internet móvil, el pasaje del mes para dirigirse a su sitio de trabajo. Y por supuesto el supermercado. Yo creo que aproximadamente en supermercado se necesitaría una persona a gastar aproximadamente unos 100 mil pesos. Todo esto va a depender también de con cuántas personas vives, si vives solo, el lugar en donde vivas, el lugar donde hagas las compras. Porque si bien es cierto, hay cadenas de supermercados que venden productos más económicos. Y por supuesto que también varía mucho lo que tú consumas durante el mes. Lo que sí es cierto es que yo considero nuevamente, igual que en el video anterior, que el sueldo mínimo, aunque aumentó a 460 mil pesos, para una persona no es suficiente. Ya que tiene que costear todos sus gastos durante el mes. Esto sin contar también que si se llegase a enfermar, también es importante tener en consideración el costo de la medicina que podría acarrear un aumento o un gasto extra. Un consejo bastante importante que te quiero dar a la hora de ir al supermercado es que antes de salir de tu casa, revises qué es lo que tienes y qué es lo que te hace falta verdaderamente. Y hagas una lista. Esto te va a ayudar muchísimo, ya que al estar en el supermercado vas a tener más claro qué es lo que necesitas de verdad. También que te fijes, por supuesto, en los precios y que en algunos casos, algunos artículos pueden tener promociones muy buenas. Entonces tienes que estar pendiente para que puedas aprovechar estas promociones. En la parte de las frutas y las verduras, yo te recomendaría ir a estas ferias libres o en su defecto a la Vega Central, ya que puedes conseguir mucha más variedad y puedes conseguir mejores precios también. Ya este video está finalizando, pero no me quiero ir sin antes decirte que me dejes saber si tú crees que el sueldo mínimo en 400 mil pesos está bien o cuánto consideras tú que debe ganar una persona para que pueda costear todos sus gastos y llegar tranquilamente a fin de mes. También a qué supermercado o a qué almacén vas tú a realizar tus compras del mes y cuál crees tú que ha sido el producto que más ha aumentado de precio. Y por supuesto que no me puedo ir sin antes decirte que si te ha gustado este video, te suscribas al canal ya que esto es totalmente gratis y así juntos podemos hacer crecer esta comunidad. A que actives la campanita de notificaciones para que te enteres cuando suba un video a la plataforma y a que le des like para que así YouTube se lo recomiende a muchas más personas. Nos vemos entonces próximamente en otro video. Chao.